¡Hola! ¿Qué tal? Mundo de YouTube. Bienvenidos a Relojes para Todos. Este es un canal en el que se hacen reseñas honestas, libres de intereses o compromisos comerciales, pues todos los relojes son propios. Es un espacio creado para dar a conocer información que pueda ser de interés y utilidad al público interesado. Es común que los canales habituales muestren relojes cuyo precio dificulta su alcance al gran público, pues toman distancia de los presupuestos del hombre trabajador. Por lo que en Relojes para Todos se sostiene que un buen reloj no necesariamente es un lujo exclusivo para unos cuantos, por el contrario, un buen reloj no depende de la marca ni mucho menos de su precio. Orientando la atención en la dirección adecuada, cualquiera puede tener un buen reloj, un reloj que ofrezca una relación calidad-precio justa. Los invito a echar un vistazo al canal y ver las reseñas que pueden ayudarles a tomar una decisión de compra. La gran mayoría de los relojes que aquí se muestran están en un rango debajo de los 200 dólares, pero se muestran relojes incluso desde 15 dólares y solo un par ha rozado los 500 dólares estadounidenses, así que se muestran opciones para todos los bolsillos. El canal persigue la intención de mejora continua, por lo que su apoyo es muy importante. Si desean apoyar al canal, dejen su like en los videos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Comenten, compartan los videos y si está en su posibilidad, pueden convertirse en miembros del canal y tener acceso a contenido especial. Hasta la próxima, Mundo de YouTube. ¡Suscríbete al canal!